Si hace ya mucho tiempo que vengo a Xavia, pues a Xavia porque conocí a mi mujer que es de aquí, autoctona de toda la vida, y me gustó muchísimo. Siempre había viajado con mi familia a Mallorca y Xavia es lo mismo, pero de este lado. A mí me gusta Xavia porque es un conjunto en el cual uno tiene lo normal de un pueblo del Mediterráneo, la gente normal que siempre ha vivido aquí y que tiene sus negocios desde hace mucho tiempo y que tiene sus actividades que se desarrollan igual en invierno, y bueno, combinado también con las actividades adicionales del turismo y del mar y de las atracciones normales de una villa turística sin pasarse. Bueno, la gente de Xavia son gente arraigada, digamos, es decir, son gente que han estado aquí, por lo menos con los que yo trato, ¿no? Gente que ha estado toda la vida, las familias, los padres, los abuelos, y bueno, pues eso le hace a uno sentirse un poco en un ambiente más familiar, más de amistades. La cueva del Caprim, pasar de un lado al otro, pues de vez en cuando, todos los años, un par de veces hay que hacerlo y ver cómo está aquello y si acaso está sucio, pues limpiarlo. Bueno, desde los años 80 buceo con botellas, prácticamente desde que nací buceo sin ellas. Y el mar a mí siempre me ha gustado más la parte de abajo que la parte de arriba. Y bueno, pues estando aquí, pues uno tiene la oportunidad de ir a 10 o 12 diferentes sitios en muy poco tiempo y da la... desde luego es un muy buen sitio para empezar a bucear, porque uno tiene los sitios de principio, de principiantes, digamos, sencillos, tiene cuevas, algunas que son muy sencillas y muy poco peligrosas, y luego pues uno tiene más áreas donde uno puede ir, y todo muy cerca, y todo muy accesible, y bastante bien conocido y balizado y colocadas una serie de bollas donde puede uno enganchar la barca sin tener que estropear el fondo, en fin, yo creo que está muy bien preparado. Si han de ser tres palabras para definir a Xavia, yo utilizaría luz, mar y roca. ¡Gracias! ¡Gracias!